Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Treneando por Irún y Andaya. Segunda parte. Empezamos la jornada en Andaya, en el lado francés, ya que el tramo entre San Sebastián e Irún estaba cortado por obras. Una vista del material francés en Andaya, en excelente estado de conservación. Había dos trenes de mercancías formados, pero por desgracia ninguno salió. Segundo tren de la jornada. Los infatigables trenes regionales de esta zona de Francia. Aunque los dos trenes mercantes formados no salieron, sí que al final pudieron salir otro tipo de trenes que no se veían desde la estación. Son de Francia. Son de Francia. Son de Francia. ¡Suscríbete! Un 2x1, un tren Inui que entra y otro que saldrá poco después. Este tipo de trenes tienen bastante ocupación. A diferencia de los trenes regionales que tienen, o regolés, como los llaman en Francia, que son trenes con poca ocupación. ¡Suscríbete! Unos trenes con bastante categoría. Primera, segunda clase y una especie de cafetería que también llevan. Exploré la zona de la orilla que no vimos en el primer episodio, pero había tanto muro que se hacía muy difícil, casi imposible. Aquí, al lado de los puentes. Y primer tren mercante de la jornada. ¡Suscríbete! 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 En esta jornada descafeinada Al menos podemos ver un tren con una tracks Que no vimos en la primera parte Y no podía faltar el topo El único tren en funcionamiento Entre San Sebastián y Endaya Ya que las cercanías habían sido sustituidas por autobuses Por el corte de bien Y la locomotora tracks Que vuelve a Endaya Después de llevar unos vagones A la zona de Irún El equivalente De la serie 253 Al otro lado del Vidasoa Una locomotora muy similar Aunque no igual Aunque di la vuelta al perímetro Y no puede tomar imágenes Porque está todo vallado La clasificación de Endaya Sí que disfruté de un fantástico paseo Que yo recomiendo a todo el mundo Donde se puede ver Ondarribia La zona de la Ría Y donde se ven unas vistas muy bonitas Ondarribia en Euskera Fuente Ravía en castellano Desde una de las estaciones del topo Se puede ver con más detalle La entrada A la estación de Irún A la estación de clasificación Y de contenedores Al principio Me quedé un poco chafado Cuando vi que la vía está cortada Entre San Sebastián e Irún Y también Tuve la desgraciada información De que entre venta de baños Y Santander También está cortado Pues nada Pues paciencia Y próximamente Treneando Por Cantabria Cuando esté abierta la línea Y nos vamos Al lado de Irún Con otra locomotora De Eurocargo Como podéis apreciar Tengo la voz un poco tomada Y no es Por estos días Que me he tomado En tierras vascas Donde la gente Me ha tratado muy bien Y he disfrutado muchísimo De la gran belleza Del País Vasco En el último En el viaje de vuelta Me monté En un tren Valladolid-Salamanca Que tenía El aire acondicionado Como un congelador industrial Y Y me he puesto malo ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida Ahora vamos a explorar Lo que no se vio de Irún En el anterior vídeo Unos bonitos murales Que hay en esta zona En el ala derecha De la estación Aquí vemos Que está Pues todo patas arriba Prácticamente Una zona de vías De clasificación Exclusivamente De ancho ibérico Y aquí los anuncios Que pone renfe A los viajeros Pues que no hay trenes Y que hay que Coger autobuses Prácticamente al lado De la estación Imágenes para la historia Porque no va a quedar Nada De las instalaciones De Irún La estación La estación nueva Por lo visto Va a ser modular Y todo Absolutamente Todo Va a desaparecer Lo único Que tiene valor Serían los edificios Que son unos pocos De la antigua compañía Del norte Que esperemos Que se puedan salvar Desde el topo De regreso A San Sebastián Se ve una buena Panorámica De la estación De Irún De ancho ranza En principio El corte de vía Entre San Sebastián E Irún Va a ser durante Todo el mes De agosto Pero intuyo Que va a haber Más cortes Ya que la obra Es bastante compleja El topo Ese tren tapado Que parece que no Que va por sitios Muy tapados Y no se le puede ver Pero el topo Hace un servicio Al viajero excepcional No es para nada Un tren tapado Todo lo contrario Es el tren El gran tren De las cercanías De esta zona Del País Vasco Las instalaciones De Irún Son de una gran longitud Desde la zona De Endaya Y la terminal De contenedores Hasta esta zona Hay un kilometraje Bastante importante Un video formado Por tres bloques La zona De Endaya Y lo poco Que había en Irún San Sebastián Que ahora vamos A ver unas cositas Muy interesantes Y finalmente Un bloque Histórico Que recomiendo A todo el mundo Porque Irún Tiene muchísima historia Estamos en San Sebastián La bellísima Ciudad Nos tierra Antes hemos visto Una de las pocas cosas Que se va a conservar De la estación clásica Este es un paso Superior Y aquí vemos Las obras A mano derecha La antigua fachada Y también algo De la parte de hierro Y aquí pues Todas las obras Que se están haciendo Todo patas arriba Aquí vemos Una de las zonas De hierro Clásicas La obra es muy compleja Es una transformación Completa No solamente De la estación De San Sebastián Todo el tramo Entre la ciudad Don Ostiarra Y la frontera francesa Va a tener Una enorme transformación Uno de los trenes De cercanías Que finaliza aquí El recorrido Y si quieres ir a Irún Pues en los autobuses Que ha puesto Renfe En su lugar O en el topo Yo prefería el topo Obviamente Obra compleja Larga Y paciencia Mucha paciencia La vieja fachada Y la ciudad de San Sebastián Al fondo Y esta es la parte subterránea Pues que se utiliza Modo de estación Provisional Este es el tramo urbano Dirección Irún La única línea La única línea de cercanías Que hay por esta zona Bríncola Irún Y esta es una de las estaciones Más importantes De San Sebastián Del topo La antigua estación de Amara Las unidades 900 de Buscotren Irún Hacen un servicio Hacen un servicio Excelente La estación de Irún Ficova Que está prácticamente Al lado Del puente Internacional Además se puede ver Desde aquí Como hemos visto En el primer bloque Parte de la estación Intermodal De Irún Esta es la estación De Colón La más céntrica A pocos metros De la estación De Ranfe Trenes con bastante ocupación Un excelente Servicio de cercanías Y aquí ya de regreso En San Sebastián Una de las estaciones Más importantes De Buscotren San Sebastián Amara No he tenido La suerte De recorrer Toda la red De Buscotren Pero al tiempo No solo de trenes Vive el hombre También pude disfrutar De las maravillas De la ciudad De San Sebastián Y además Con una temperatura Bastante agradable Unos 23 grados Aproximadamente Salir de Salamanca Con 36 grados Una vista De la estación De Amara En el vestíbulo De esta estación Está en exposición Una maqueta muy interesante Donde nos muestra Donde nos muestra Cómo funciona Parte de la red Del topo La zona subterránea Que va por San Sebastián La zona subterránea Una vista De la estación De la estación de Amara Con algunos motivos También ferroviarios También ferroviarios Y el descenso Y el descenso del tráfico En el mes de agosto Siempre nos queda La historia ferroviaria Y sobre todo De Irún Un lugar Con muchísima historia Una imagen De la marquesina Y la antigua estación De Irún También De estas locomotoras Que algunos Llaman chocolateras Que se solían utilizar Sobre todo Para maniobras Y para pequeños Cortes De vagones Ya que esta línea Llevaba electrificada A 1500 voltios Desde hace muchos años Vamos a ver Algunas imágenes De vapor Aunque el material Rey En esta zona Siempre fueron Las clásicas locomotoras Eléctricas De tipo cocodrilo De 1500 voltios Pero también Hubo vapor Aquí vemos otra De aquellas locomotoras Que hacían maniobras Cortes de vagones Y este tipo de cosas Y traspasos de material De un lado a otro Dada la enorme Longitud De las instalaciones De Irún Otra imagen De una de las locomotoras 040 Que habitualmente Había en la capital Irundarra No eran Las locomotoras Reina Para los servicios Más importantes Pero el vapor También aportó Su granito De arena A la gran historia Ferroviaria De Irún Una imagen De otra 040 De finales De la década De los 50 Como las primeras Imágenes Anteriores Que hemos visto La foto en color Ya era del año 60 Y algo Ya era de la década De los 60 Porque estas pequeñas Y bonitas Locomotoras a vapor Estuvieron bastante tiempo Trabajando por aquí Este bloque Se va a centrar Sobre todo En un poco De vapor Y en el material Eléctrico Mítico Que hubo A 1500 voltios Hay muchísimas Fotografías De Irún Y mucho material De épocas Más recientes Pero No cabe todo En Este episodio Quizás Ya veré Con el tiempo Algún especial Monográfico O algo por el estilo Porque la historia De Irún Es enorme Es gigantesca Otra De las vaporosas Típicas De aquella época La electrificación De este tramo Entre San Sebastián E Irún Ya venía De la compañía De ferrocarriles Del norte De España Ya que norte Electrificó Los puertos De montaña Que eran Más complicados Para las locomotoras De vapor No solamente La zona de Irún Y los montes Vascos También el mítico Puerto de Pajares Que ya fue Electrificado Por norte En la década De los años 20 Una imagen En color Y más detallada De una de estas Chocolateras De estas simpáticas Y básicas Locomotoras De vapor Además de maniobras También hacían Pequeños servicios De trenes De viajeros Y cortos Trenes De mercancías En esta imagen Podemos ver Además De un trenillo De estos A la izquierda Uno de los primeros Talgo Que circuló En la España De aquella época La diversidad De material Que tuvo Irún Fue espectacular Muy pocas zonas En toda España Han tenido La diversidad De tracción Como la que ha tenido Irún Aquí ya vemos Cómo se mezcla El vapor Y una locomotora Eléctrica De la serie 7000 Una de esas Locomotoras De 1500 voltios Que han pasado A la historia Una convivencia De material Muy interesante Aquellas Viejas locomotoras De vapor Con estas Locomotoras Eléctricas Que estaban Llenas de remaches Y que eran De la década De los años 20 Aquí tenemos Una mítica Locomotora Cocodrilo De la serie 7200 Primero de norte Y luego de renfe Imponente El aspecto De estas Potentes Locomotoras Cuanto Hablamos De viejas Locomotoras Todos Los aficionados Pensamos En el vapor Pero lo cierto Es que había Material eléctrico Ya en la década De los años 20 Aquí vemos Una foto Estupenda De una Doble tracción De 7200 En la antigua Estación de Irún Con un expreso Una imagen Impresionante Sin lugar a dudas Estas locomotoras Eléctricas Las 7200 7400 7400 Y las 7300 Que fue la única En que fue un portotipo Fueron las reinas De la línea Pero también Los famosos Pingüinos Los famosos Electrotrenes O unidades eléctricas Que circularon Por esta zona Las unidades 300 De Renfe Por eso Cuando pensamos El material antiguo El material clásico No solo hay que pensar En el vapor También En este material Clásico Eléctrico Que era de una enorme Belleza Y que además Ha aportado mucho A la historia Del ferrocarril español Próximamente Tengo pensado Hacer algún vídeo Exclusivamente De material De 1500 voltios Porque marcó Una época única En el ferrocarril español La única locomotora De la serie 7300 Que estuvo Mucho tiempo En Irún La única Que tuvo su serie Porque quedó Como un prototipo Y no continuó más Peculiar La historia Posiblemente Era La locomotora De todas las eléctricas De 1500 voltios La de mayor longitud Y la más espectacular Pero se quedó Solo en una Otra 7200 Ya en color Irún Y su historia Habrá más vídeos De material De 1500 voltios E incluso Ya veré Si hago Una tercera parte De Irún Y su historia Porque merece Mucho la pena Muchísimas gracias Por vuestra atención Suscribiros Dar like Comentad Compartir Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!